El recibo para Rolex 24 horas en Daytona que comienza precisamente en 12 días, el 24 de este mes. Son la tecnología más verde, como decimos, más green, más eficiente, y bueno, está aquí puesta a prueba en las pistas de carreras para buscar vencer a todos los demás autos. El piloto mexicano Memo Rojas y tres veces ganador del evento estrenó ese fin de semana. Lo primero es el autor revolucionario, el de Darwin en las pruebas Aurora en Daytona International Speedway y está muy optimista con su nuevo equipo.